Fuentes religiosas de la Iglesia Católica confirmaron a Confidencial el secuestro policial del sacerdote nicaragüense Enrique Martínez, la tarde de este jueves 13 de octubre. El sacerdote pertenece a la diócesis de León, pero residía en la capital. Fue capellán del Colegio Lasalle y algunas veces oficiaba misas en la parroquia Santa Marta en Reparto San Juan de Managua. Fue secuestrado por la policía la tarde del jueves en la casa de sus familiares en Managua donde él vivía y, según fuentes de la Iglesia Católica, fue llevado a la dirección de auxilio judicial conocido como El Chipote sin que se conozca cuál es el motivo de su detención y por qué lo investigan. El 30 de mayo de 2018, el día de la masacre orteguista contra la marcha del Día de las Madres, el sacerdote Martínez subió a una tarima para demandar el cese de la represión oficial. Lea los detalles en Confidencial.digital. La justicia orteguista programó para el próximo 1 de diciembre el juicio oral y público contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo, que estuvieron secuestrados junto a Monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa durante 15 días en agosto pasado. Todos son acusados por la Fiscalía por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La audiencia preliminar se realizó el 22 de septiembre y la audiencia inicial el pasado viernes 7 de octubre. En esta última audiencia, los sacerdotes contaron con defensa privada contrario a la preliminar, cuando les impusieron defensores públicos. La jueza orteguista Analia Úbeda también remitió a juicio oral y público a dos conductores del diario La Prensa, señalados del presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Lea los detalles en Confidencial.digital. El sector privado de Nicaragua perderá a su segundo mayor cooperante bilateral de los últimos cinco años, tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas provocadas por el régimen de Daniel Ortega con Holanda. Entre 2017 y 2021, este país europeo otorgó a las empresas del sector privado unos 175 millones de dólares en préstamos, según datos del Banco Central de Nicaragua. Los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos fueron destinados a empresas del sector energético, la industria manufacturera, la intermediación financiera y otros, según los informes de cooperación externa del Banco Central revisados por Confidencial. El régimen justificó la ruptura acusando a Holanda de una supuesta postura colonialista e injerencista y por la promesa incumplida de cofinanciar el Hospital Regional Nuevo Amanecer de Bilby, una decisión que el dictador Ortega calificó de miseria humana. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves una reforma a la ley creadora de la Cinemateca Nacional, que faculta a fiscalizar las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en el país. La legislación es percibida por especialistas como un eslabón más en la cadena de censura impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. La iniciativa convierte a la Estatal Cinemateca Nacional, antes adscrita al Instituto Nicaragüense de Cultura, en un ente autónomo bajo la rectoría de la Presidencia de la República. La ley incorporó un nuevo capítulo en el que se crea un Registro de Actividad Cinematográfica Audiovisual, en el que las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la actividad cinematográfica y audiovisual, se deberán inscribir. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó que Rusia le donó a Nicaragua un lote de vacunas contra la viruela del mono. Sin embargo, no especificaron qué tipo de vacuna es ni tampoco cuántas dosis arribaron. A nivel internacional se están aplicando las vacunas ACAM2000 y Gineos, conocidas en Europa como Imbanes, creada por la empresa Bavarian Nordic. Esta última vacuna está siendo distribuida por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En Rusia se anunció la creación de una vacuna universal contra la viruela del mono. Sin embargo, hasta el pasado 6 de septiembre, esta se encontraba en estudios preclínicos, según informó la Agencia Federal Médico-Biológica. Nicaragua es uno de los pocos países de la región centroamericana que no ha identificado casos de viruela del mono. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.